esta es una pose que le llaman corsé que es así fíjate coloca las manos en el costado sacando pecho el movimiento consiste en meter los codos y los hombros hacia adentro que hacemos con los pies también se meten hacia adentro al mismo tiempo que los hombros ya está y y y y y y y y